Hola, buen día y bienvenidos a la tercera entrevista de la jornada de orientación para elección de modelo. Mi nombre es Ana Laura Pérez Medina, soy estudiante de la segunda generación de la carrera de ingeniería en sistemas biomédicos. El día de hoy tenemos el placer de contar con la participación de la doctora en ciencias Michelin Álvarez Camacho, que nos ayudará a resolver las inquietudes particulares que nos hicieron llegar a nuestras redes sociales y algunas de las generales sobre el módulo de biomecánica. La doctora en ciencias Michelin Álvarez Camacho es agresada de la carrera de ingeniería biomédica por la Universidad Iberoamericana. Estudió una maestra en la Universidad de Dundee en la Gran Bretaña. Obtuvo el grado de doctor en ciencias en ingeniería mecánica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en diseño mecánico. Actualmente es profesora de tiempo completo en la carrera de ingeniería en sistemas biomédicos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año 2000 hasta el año 2017 trabajó como investigadora en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Sus áreas de investigación han sido diseño, implementación y evaluación de desarrollos tecnológicos para rehabilitación, ortopedia y quemados. También ha colaborado en proyectos sobre validación de tecnología para empresas dedicadas al desarrollo de dispositivos médicos. Ha participado en proyectos como terapia de vibración del cuerpo completo para tratamiento de osteoporosis, desarrollo de prótesis para amputación parcial de pie, evaluación de las características mecánicas de la piel sana y con secuelas por quemadura y como ingeniera en rehabilitación en la Clínica de Rehabilitación Laboral del Instituto Nacional de Rehabilitación. Como reconocimiento a la investigación que ha realizado hasta ahora, tiene nombramiento del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2014. Bienvenida doctora, buenas tardes. Muchas gracias Ana, muchas gracias por la invitación a SOSBI. Un gusto estar aquí platicando con los alumnos. Y creo que tenían dudas sobre el área de biomecánica, así que pues sí. Igual es un placer tener aquí. Gracias. Claro. Algunas, empezaremos con las preguntas que nos enviaron nuestros compañeros y pues la primera pregunta es ¿cuáles son algunas de las aplicaciones de la biomecánica? Gracias. Preparé una presentación que después seguramente van a poder compartir con ustedes y donde pueden volverla a ver, ¿no? Ya que vean el video, pueden volverla a ver. Ahí está mi correo electrónico por si quieren contactarme. Y bueno, les voy a platicar un poquito de biomecánica. Entonces si me pones la siguiente diapositiva. Ok. ¿Qué aplicaciones y áreas de desarrollo hay? Bueno, generalmente hemos escuchado de biomecánica, pues exoesqueletos, prótesis, ¿no? Y son las áreas que generalmente llaman mucho la atención a los alumnos. Y tal vez algunos de ustedes hayan entendido entrado a la carrera, principalmente por estas áreas de investigación, ¿no? Prótesis, exoesqueletos y cosas así. Bueno, pero la biomecánica es muchísimo más que eso. En realidad la biomecánica está, es todo el sistema de fuerzas aplicado a sistemas biológicos y junto se hacen biomecánica. ¿Esto qué quiere decir? Que a las aplicaciones son muy amplias. ¿Puedes poner la siguiente? Por ejemplo, podemos empezar desde lo más pequeñito en el sistema, los sistemas biológicos, que sería el molecular, ¿no? A nivel molecular. Por ejemplo, el ADN está unido en una espiral doble, ustedes la conocen. Y cuando se va a replicar, se tiene que separar, ¿no? Las fuerzas que hacen que le den integridad a las moléculas para unirse proteínas, cadenas proteicas que van formando después células, que van formando después tejidos, etcétera. Desde ese nivel molecular hay interacciones de fuerzas con moléculas vivas, ¿no? Y ahí podemos empezar a ver la nanobiomecánica. Por ahí alguna de las preguntas más adelante es sobre si la biomecánica se aplica a nivel celular, etcétera. Así, claro, empezamos desde las primeras moléculas cómo se van generando las cadenas proteicas y cómo se van uniendo, cómo van generando fuerzas, ¿no? Y eso genera después integridad celular. Y a un nivel un poquito más arriba, si pasan a siguiente, podemos ver que la aplicación de la biomecánica a nivel de la célula ya como tal, también es muy importante. ¿Por qué? Porque la proliferación celular y también la diferenciación celular tiene que ver con el medio en el que está la célula. Entonces, tenemos células mesenquimales que son las progenitoras y de ahí se van a diferenciar en distintos tipos de células. Unas van a ser huesos, otras van a ser condrocitos, otras van a ser cartílago, adipocitos, ¿no? Y esa diferenciación la va a dar el medio mecánico en el que están. Entonces, nosotros podemos modificar ese medio mecánico para generar las células, pero también quisiéramos ver cómo es ese medio para que las células puedan hacer lo que queremos que nos, este, que puedan ir haciendo, ¿no? Cuando trabajamos en cultivo de tejidos, medir esas fuerzas. Entonces, a nivel celular también es muy importante conocer el medio en el que están y las fuerzas que generan las células, ¿no? Para estar ahí. En el siguiente nivel podemos pasar, por ejemplo, a tejidos y ahí podemos ver, este es un ejemplo de un hueso, cómo la resistencia mecánica que tiene un hueso depende de la orientación en la que se mide, ¿no? Entonces, los tejidos, si ustedes ven su piel, sus huesos, etcétera, están orientados y eso les da distintos tipos de resistencia y de elasticidad. Entonces, ahí también el estudio de todos estos tejidos vivos es muy importante. Tenemos, por ejemplo, experimentos en tejidos no vivos. Ya tomamos el tejido, lo sacamos del cuerpo, lo montamos en una máquina. Por supuesto que va a tener una respuesta muy diferente a un tejido que está metabolizando. Y otra cosa muy importante es que los tejidos tienen unas frecuencias de respuesta que están relacionadas con las frecuencias de uso del tejido. ¿A qué voy? Por ejemplo, el tejido pulmonar responde a la frecuencia de nuestra respiración. El tejido cardíaco responde a la frecuencia del latido cardíaco. Y así cada uno de los tejidos tiene distintas formas de respuesta en distintas frecuencias, lo cual lo hace bastante interesante el análisis. En el siguiente nivel nos podemos ir ya a sistemas, en la siguiente diapositiva, en donde los órganos y los sistemas ya podemos hacer análisis también muy complejos en biomecánica, desde cómo está circulando la sangre, en donde hay reverberaciones, por qué se hacen aneurismas, etcétera. Y por otro lado también tenemos, por ejemplo, cómo funciona el sistema, todo el sistema cardiovascular. Cómo metemos y sacamos salida de los pulmones, cómo hacemos no nada más mecánicamente la entrada y salida del aire, sino también cómo hacemos el intercambio gaseoso. Ahora, esta es la parte mecánica, biomecánica del movimiento y del intercambio, etcétera, ¿no? Fluidos, etcétera. ¿Y cómo pasamos esto a dispositivos? Pues entonces tenemos también que tener relación con otras áreas, ¿no? Y de ahí venimos a la siguiente pregunta. Ana, creo que te la tenías por ahí, que era cómo se interrelacionaba, ¿no? Sí. Antes de eso, justo ahorita que nos está hablando de todos los niveles a los que se puede aplicar la biomecánica, nos hicieron llegar una pregunta que dice si hay opciones para interactuar o ver biomecánica con tejidos. No sé. Claro. Claro, obviamente. Es una de las, de los niveles en los que se estudia, ¿no? Se puede estudiar desde nivel molecular hasta nivel órgano-sistema. Entonces, sí, sí se va estudiando cada uno de esas, o sea, es tan amplio, que es como decir, bueno, vamos a estudiar matemáticas, ¿no? Entonces, tenemos muchos niveles en los que podemos estudiar y sí, claro, tejidos es uno de esos niveles. Muchas gracias, doctora. También nos preguntan de qué formas directas podrían interactuar la logística hospitalaria con la biomecánica y por qué biomecánica y no instrumentación. Ok. La siguiente diapositiva. ¿Me ayudas? ¿Cómo, por qué elegir una u otra? Yo les diría que no elijan una u otra. Este, el momento de la licenciatura es un momento donde ustedes podrían más bien sentar unas bases muy fuertes de varias, de las áreas, de todas las áreas y no irse solamente a especializar en una. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren hacer biomecánica, que no esto es lo mío, quieren diseñar tejidos, están muy contentos, este, haciendo su scaffold, siembrando sus células, tienes tu biomaterial, etcétera. Y de pronto te dicen, bueno, todo esto necesita mecánica de materiales, diseño ha sido por computadora, pruebas mecánicas, todo esto es biomecánica, no simulaciones. Pero si llegamos, por ejemplo, al diseño de un bioreactor y tenemos que hacer un control, nos hace falta instrumentación. Entonces, lo mejor es tomar entre las materias optativas las materias de instrumentación también. Y luego de ahí nos vamos, por ejemplo, a sí, a lo de fluidos, electromagnetismo. Pero si después queremos analizar nuestras células y ver cómo están creciendo y hacer un modelo, probablemente necesitemos tal vez tomar fotografías, tal vez necesitemos filtrar. Y todo eso lo sabemos hacer si llevamos algunas de las materias básicas de instrumentación. No tenemos que llevar todas, pero más adelante les voy a decir cómo les podría recomendar que tomaran las materias para que aprovechen esta etapa de licenciatura para conocer todas las áreas. Y ya que estén trabajando, ya que estén en un posgrado, escojan un poquito más una. Entonces, creo que es muy importante y se relaciona muchísimo la biomecánica con la instrumentación. Y en la siguiente diapositiva les voy a explicar cómo se podría relacionar la biomecánica con la logística hospitalaria. Entonces, por ejemplo, también les encanta la biomecánica, quieren diseñar prótesis internas, está perfecto, generan una con un material muy interesante que tiene la resistencia adecuada. ¿Cómo llevas eso a que lo opere un médico? Pues necesitas tener el material, o sea, tu material de osteosíntesis, o sea, tu implante. Implantes suficientes para los hospitales a donde tienes que estar, ¿no? Todos los días a las 7 de la mañana, bueno, ahorita tal vez no tanto por el COVID, pero en general todos los días a las 7 de la mañana entra una cirugía en 25 hospitales, ¿no? Una cirugía de implante y luego a las 11 entra otra y luego a la 1 entra otra. Tienes que tener materiales suficientes en todos estos lugares de los tamaños correctos. Lo más probable es que nadie sepa cuál es el tamaño correcto. Entonces, los proveedores llegan con charolas grandes, con materiales distintos que el médico en el momento que abre toma la decisión cuál va a usar. Todos estos materiales tienen que estar esterilizados y todo este proceso debe ser costo efectivo para que le salga al paciente, ¿no? O sea, y le salga al médico y le salga a la institución. Toda esta planeación de cómo va a llegar tu producto a que el médico la use tiene que ver también con logística hospitalaria, economía de la salud, etcétera. Otro ejemplo sería, por ejemplo, todos los que quieran hacer una prótesis, ¿no? Pues qué bonita la prótesis, está muy bien. Pero una prótesis para que pueda ser usada de verdad, la OMS nos da cuatro pasos que, bueno, después se desglosan en más, pero los principales son estos cuatro pasos que si no existen completos, la prótesis no se va a usar. ¿Qué pasos son? Seleccionar el producto. Eso quiere decir que el paciente tiene que ir a una cita donde luego evaluar terapia física, terapia ocupacional, el médico, el psicólogo, el trabajador social, etcétera. Todo un grupo. Y ellos van a decidir junto con el paciente cuál es el mejor producto de acuerdo a dónde vive, qué actividades realiza, su edad, etcétera. Ustedes no quieren que el paciente vaya varias veces al hospital para esta selección. Quieren que vaya una sola vez. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene pierna. No puede llegar fácilmente al hospital. Y no puede, si tiene trabajo, bendito sea Dios, no quieren que falte muchas veces a su trabajo porque después viene todo otro proceso que es el ajuste. O sea, se la van a probar varias veces. Después lo van a entrenar para que la sepa usar en escaleras, en plano, etcétera. Que pastito, piedritas, ¿no? Ya la sabe usar muy bien, la sabe quitar, poner, etcétera. Eso también le va a tomar varias citas. No quieren que pierda su trabajo. Y después le tienen que dar seguimiento. ¿Quién le va a dar el mantenimiento de esa prótesis? ¿En dónde vive este paciente? Ya pasa en Oaxaca. Tiene que cruzar un río nadando. Vive aquí en la Ciudad de México, pero donde no pasa el microbus. Entonces, toda esta planeación de un sistema para hacer que esta prótesis sea útil para el paciente tiene que ver también con logística hospitalaria. No nada más se trata de, ay, voy a diseñar una pierna bien bonita, ¿no? Qué bonito. Pero ¿cómo se la pongo a un paciente para que sea útil en su vida diaria? Ese es todo un campo de estudio muy amplio en donde la logística hospitalaria nos va a ayudar mucho a pensar en muchas situaciones y tener respuestas para poder hacer una buena planeación de un producto que es exitoso. Entonces, creo que lo más importante ahorita para todos ustedes es que no importa qué área escojan, tomen las materias de las otras áreas también para que se puedan complementar. Gracias. De acuerdo, gracias por el consejo, doctora. Las otras preguntas son si la física cuántica es necesaria para la microfluídica y si un ingeniero en sistemas biomédicos puede diseñar biomems. De los biomems estoy segura que sí. Ustedes pueden especializarse en el área que quieran. De la física cuántica a la microfluídica, la verdad es que no lo sé, sale de mi área de conocimiento. Podría, no, no, me hubiera gustado saber cuál era la intención de la pregunta, pero si yo ahorita hago una búsqueda en Google es lo mismo que si quien tiene la duda hace una búsqueda en Google. O sea, no vamos a poder ir más allá. Yo ahorita no podría contestar más, pero seguramente se puede estudiar, ¿no? Alguien, alguno de mis compañeros seguramente sí podrá tener esa respuesta. De acuerdo, doctora. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es ¿qué se necesita para un laboratorio de ergonomía o mecánica del cuerpo humano y qué tenemos? Y además si tenemos soluciones para aprender estas dos materias en línea. Ok, si me pones la siguiente diapositiva. ¿Qué es esto de la ergonomía y de laboratorios? Sí hay laboratorios. En ingeniería hay un laboratorio de ergonomía y también en diseño hay un laboratorio de ergonomía con un montón de instrumentos para medir. Pero ¿qué es esto de la ergonomía? La ergonomía es cómo todos los sistemas afectan a la persona que afecta a su trabajo o a sus acciones. Hay muchas herramientas. Sí podemos medir físicamente la persona. Podemos medir sus rangos de movimiento. Tenemos además muchas normas que aplican en la industria en cuanto a seguridad de sonido, vista. Por ejemplo, aquí tenemos todos los equipos de seguridad, ¿no? Frío, calor, vibración, temperatura. Todas estas normas existen y hay un montón de equipos que se puede utilizar para medir, por ejemplo, luxómetros, etcétera. Pero más allá de usar un equipo, porque los equipos ingenieros no creo que sean tan difíciles, no son tan difíciles de usar. Lo más importante es aprender cómo diseñar a partir de pensar en la persona y cómo un producto puede ayudarlo, ¿no? O cómo un producto puede ser fácil usar, un producto puede ser una pesadilla para usarse. Y para eso muchas herramientas sí están en línea. Por ejemplo, desde la Universidad de Cambridge tienen un sistema para evaluación que se me hace maravilloso y que es el que vemos en ergonomía, en la clase de ergonomía, en donde vamos viendo los sentidos y las necesidades del sujeto. Por ejemplo, en cuanto a visión, contrastes, tamaños de letra, velocidad, ustedes pueden ver las letras que tan rápido van. En cuanto a oído, pues si hay ruido en el fondo, si el volumen, la claridad, ¿no? Luego estamos en nuestra llamada y no escuchamos nada porque el idioma no está hablando. En cuanto al pensamiento, si es claro el mensaje, si lo puedo recibir, si necesito saber leer, si necesito no saber leer. Por ejemplo, las etiquetas de atrás de un, no sé, de una medicina, ¿no? O de un frasco de cloro que dice que no te lo tomes, ¿no? O un juguete que dice de cero a tres años y es muy claro. No sabemos leer algunas cosas, ¿no? En cuanto alcance, y destreza, por ejemplo, ustedes pueden, muchísimos ejemplos de muchísimos productos, que es lo que puse abajo, ¿no? De cuando tomas tu leche, cuando tomas tu refresco, tu botella de agua, que en cuanto la abres la plasta así se te sale. O tú sales como abres, como cierras, toda esa parte de destreza también, todas las pinzas de las manos. Si no tienes una mano porque estás ocupado, ¿no? También como lo hacemos. Y movilidad, ¿qué necesitamos para hacer la tarea? Agacharnos, levantarnos, caminar, en qué tipo de ambientes. Entonces, medir puede ser importante. Evaluar, creo que, y pensar en cómo necesitamos los productos, creo que más importante. Este semestre que estamos en línea, no creo que sea, sí nos vamos a perder de, bueno, mira, el gonómetro se pone exactamente aquí en el huesito, ¿no? Eso se los podemos decir, pero probablemente en la clase no voy a poder ver a cada uno de ustedes en dónde pone su transportador exactamente para medir el ángulo, ¿no? Pero sí podemos tener montones de herramientas para evaluar un producto que ya tenemos en casa, ¿no? O productos que nos fastidian, actividades que no son adecuadas. Seguramente ustedes para tomar clase en línea tuvieron que adecuar su espacio, ¿no? Entonces, podemos evaluar, bueno, cómo adecuamos nuestro espacio para tener suficiente luz, este, por ejemplo, que no se vea o qué es lo que se ve en el fondo, que no te estén hablando, ¿no? Yo, por ejemplo, traigo aquí la diadema porque ya sé que mi niña me va a hablar ahorita, entonces no quiero que escuchen todo ese relajo. Y todo esto genera la ergonomía, ¿no? Todo esto hace ergonomía y sí lo podemos seguir trabajando. Cuando regresemos a la universidad, ahí hay un montón de equipo que podemos aprender a utilizar, pero ahorita en línea se puede trabajar tranquilamente. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Ahora, la siguiente pregunta que muchos esperan es ¿en qué orden recomienda meter las materias del módulo de biomecánica? Ok. Y siendo del módulo de logística o de instrumentación, ¿qué materias considera usted que aportan más a la formación? Muy bien. Este plan de carrera, plan integral, lo hicimos todos los profesores de Ingeniería y Sistemas Biomédicos, nos reunimos en un curso y decidimos cuáles son las materias que creemos que son básicas para la carrera en sí. Y en realidad solamente les dejaré a ustedes dos optativas fuera de estas que decidimos que creemos que son las más importantes, no importa el módulo en el que estés. Estas materias que creemos que son básicas son ergonomía, amplificación y filtrado, planeación y control y otras recomendadas, circuitos digitales, sistemas de mención, evaluación de proyectos. ¿Cómo están acomodadas? Pues ustedes tienen las obligatorias de bloque que no hay de otra, ¿verdad? Pero en octavo les recomendamos llevar dos que no sean de su módulo y en décimo llevar las otras dos que no sean de su módulo. Y si quieren llevar también de las otras de los que no son de su módulo, las pueden llevar en las otras dos optativas o pues escoger cualquier otra. Pero sí creemos que no importa el módulo tomar estas materias, les va a dar, los va a integrar como carrera y no los va a tener así de yo soy de esto y no sé de nada más, ¿no? Porque la verdad es que esperamos que sepan de todo. Esperamos que tengan una información básica que les sirva para todo. Por ejemplo, en ergonomía y en biomecánica es muy importante la parte de procesamiento de señales, sino como mides, ¿no? Lo que estás haciendo, lo que quieres medir, lo tienes que medir en un sistema vivo. Y el pensar en todas las cadenas, etcétera, de cómo va a llegar las cosas de un lado a otro, sobre todo en ergonomía es muy importante. Por eso también recomendamos que tomen esas materias. El orden, si ponemos la siguiente, a menos de que ustedes alumnos de últimos semestres que ya llevaron las materias lo consideren diferente, porque yo no las he llevado. Yo las veo el plan de estudios y digo, mira, qué bonito, creo que se vería así, ¿verdad? Pero los que ya las llevaron conocen la historia de verdad. Entonces, ¿cuál creo que podría ser de las primeras que les podría ser útil antes de llevar control? Es circuitos digitales. En sexto. En séptimo, llevar biotermofluidos y diseño de elementos de máquinas. Y en octavo, biomateriales y ergonomía. Ya después seguramente los exalumnos les podrán decir, o los de último semestre les podrán decir cuáles son las más importantes. Y para biomecánica, tomar amplificación y filtrado, evaluación de proyectos de inversión, planeación y control de recursos hospitalarios y sistemas de medición y transductores médicos. Creemos que es el mejor plan. Ya ustedes tomarán la decisión, ¿verdad? Si me pones la siguiente, es el módulo de instrumentación y el módulo de logística. A los de instrumentación les recomendamos llevar ergonomía, evaluación de proyectos de inversión y planeación y control de recursos. Ya no llevan otra más de biomecánica porque ya llevaron mecánica del cuerpo humano. Entonces ya ustedes pueden elegir la que más les guste. Y de logística hospitalaria les recomendamos llevar amplificación y filtrado, análisis de bioseñales, circuitos digitales, ergonomía y sistemas de medición medición y transductores médicos para que complementen la formación. Muchas gracias, doctora. De nada. Otra pregunta. A su experiencia, ¿qué cursos o conocimientos nos recomienda complementarios para un ingeniero en sistemas biomédicos que egresa del módulo de biomecánica? ¿Qué cosas complementarias? Matlab, si pueden. Es más, esa es para todos. Si pueden tomar algún curso sobre matlab o matemática, creo que les va a servir. Administración de proyectos. ¿Qué es lo que sucede con ingeniería? No pueden dejar de aprender. O sea, en dos años lo que ustedes aprendieron generalmente va a ser obsoleto. Entonces lo que tienen que aprender es aprender solos o aprender muy rápido en tutoriales y seguir aprendiendo todo el tiempo para que puedan ustedes ver en dónde se necesita y ahí seguir trabajando. Ahorita seguramente no saben para qué son buenos, ¿no? O sea, no se han descubierto porque no han tenido la oportunidad de actuar en muchos ámbitos. Una vez que empiecen a trabajar, a hacer servicios sociales o a hacer, no sé, trabajo en otros. Bueno, entonces en lo que estábamos. En cursos extracurriculares, etcétera. Lo que me gustaría que se quedaran con la idea de esta plática es que la ingeniería es muy amplia, la ingeniería de sistemas biomédicos es muy amplia y ustedes ahorita no pueden saber exactamente para qué son buenos porque no han tenido la oportunidad de ver otras áreas ni de probarse en muchas áreas. Entonces lo que les recomiendo es que una vez que empiecen con su servicio social, su estancia, alguna práctica profesional y que empiecen a trabajar, vayan analizando estas áreas en las que son buenos y ahí vayan haciendo entonces a las elecciones de hacia dónde quiero seguir estudiando. En una de las materias que doy, este trabajo lo hacemos al principio del semestre en donde vemos los currículums de algunas personas que, bueno, sí, ya cuando lees el currículum, tú crees como que, ay, mira, qué bien, o sea, esta persona estudió esto y esto y esto y ahora está acá, ¿no? Pero esto solamente pasa en las biografías. Eso no pasa en la vida cuando la vives. En realidad, cuando tú la vas viviendo, vas tomando decisiones que son, pues, pequeñas, ¿no? Así de, bueno, ¿por qué no me inscribo a este curso? ¿Por qué no voy a, pues, hacer este servicio social a ver qué tal, ¿no? A ver si me gusta? Y si no me gusta, pues, ya sé que no me gustó. Pero lo que sí les recomiendo es que vayan a esas áreas donde, pues, no, nunca han estado, donde no han oído, donde, pues, voy a ver qué pasa. Y entonces vayan descubriendo ustedes qué les gusta y para qué son buenos. Porque nadie sabe, ¿no? Así como que defínete. Pues, no, no me sé definir porque no sé todavía en qué áreas puedo ser bueno. Y entonces pueden ustedes empezar a aprobarse en áreas donde, ah, mira, qué interesante. Resulta que soy bueno para los negocios o resulta que soy muy bueno para analizar datos o para por ejemplo, cuando se hacen estudios clínicos, hay alguien que tiene que estar atrás de todos los médicos para que cumplan con todos los requisitos. Y alguien que le gusta mucho tener las cosas organizadas y todas completas, ese trabajo puede ser muy satisfactorio y muy importante para que siempre se cumplan con los requisitos de los organismos regulatorios, ¿no? Entonces, esas habilidades que a veces no sabes para qué te pueden servir, una vez que empiezas a trabajar, te vas dando cuenta en qué eres bueno y en dónde puedes continuar estudiando, ¿no? Así como que, ah, mira, esto me gusta, ahora necesito tomar un curso de matemáticas, de programación, de circuitos, de lo que sea. De acuerdo, doctora. Otra pregunta sería que si podría usted compartirnos un poco sobre su experiencia laboral. Mi formación. Yo estudié ingeniería biomédica porque me encantaba el área médica, ¿no? ¿Cómo funciona el cuerpo? Me encantaba. Pero no me gusta la gente enferma. No me gusta estar cerca de una persona y menos curarla, ¿no? Así como, por Dios, ¿cómo voy a hacer sufrir a alguien curándola o cortándola, ¿no? Operándola. Pero si sé cómo funciona el cuerpo, entonces puedo diseñar un dispositivo para eso. Y entonces me gustó ingeniería, ¿no? Además era buena en matemáticas. Dije, venga, ahí voy. Y después dije, ay, no, pues salí, empecé a trabajar en la industria. Me gustó mucho. Ganaba muy bien y en los hospitales y estaba trabajando en el área de instalaciones de gases hospitalarios. Entonces, construir el hospital, equiparlo. Y me tocaban también los Institutos Nacionales de Salud con gases especiales, ¿no? Rellenar la resonancia magnética de helio, donde ganaba un montón de dinero. El litro de helio cuesta 6 dólares, ¿no? Y esa cosa lleva 500 litros. Entonces, feliz. Gases para rellenar los ojos, para gasometrías, una cosa maravillosa. Y después de unos años, dije, bueno, pero ¿qué sigue, no? Puedo irme al área de negocios, que me dicen, eres muy buena, métete ahí. Dije, no, pero es que no me gusta tanto, ¿no? Y entonces empecé a buscar y se abrió una oportunidad en el área de rehabilitación. Y a mí el área de rehabilitación no me gustaba, no me gustaban los pacientes y etcétera. Pero me dijeron, no, pero necesitamos hacer instrumentación. Necesitamos instrumentar a las personas para que puedan hacer cosas. Dije, eso sí me gusta. Entonces, me metí a esa área, trabajé dos años y resulta que me enviaron a la clínica de rehabilitación laboral. ¡Ay, por Dios! Y resulta que fue muy buena. O sea, hacía muy bien las evaluaciones porque no me gustaba que la gente no trabajara. O sea, como que no, si tú puedes trabajar, nada más necesitas esto, ¿no? Entonces, órale, ahí está. Entonces, no tenía eso de que, ay, pobrecita persona. No, o sea, que no, mire, pues con esto y esto y esto, a trabajarle. Y resulta que, pues, me salió muy bien y empecé a entrar en otras áreas donde también yo decía, no, pero es que esta parte no me gusta. Pero ya que le empezaba a trabajar, ya, mira, pero pues siempre sí, ¿no? Por ejemplo, prótesis. Dice, no, no. Amputados no. Voy a escoger los amputados, los menos amputados. El amputado es solamente el pedacito de pie. Y empecé a trabajar ahí y resulta que salió muy bien. Hicimos algunos diseños de prótesis, etcétera. Después quemados, ¿no? Que son unas cosas así de, ay, por Dios, los quemados son una cosa emocionalmente difícil, ¿no? Y resulta que me dedicaba a medir la piel ya sanos. Ya que estaban cerrados. Entonces, fue algo interesante que yo nunca pensé que iba a trabajar ahí. Pero, pues, tú vas formándote y vas, este, viendo en qué va siendo bueno. Cómo vas a aplicar tus conocimientos. Y, pues, aprendes, ¿no? O sea, la habilidad del ingeniero es que pueda ir aprendiendo todo el tiempo. Porque la tecnología que tenemos ahorita no es la tecnología que tenemos hace tres años, ni cinco años, ni diez años, ¿no? Y así para adelante. Entonces, irnos adaptando rápidamente, ir aprendiendo, conociéndonos y saber qué queremos para poder seguir creciendo por ahí. Otra pregunta que nos hacen llegar es, ¿en dónde podemos desarrollarnos como egresados de ingeniería y sistemas biomédicos del módulo de biomecánica? ¿Qué les puedo decir del mercado laboral? Es muy amplio. Es muy diverso. Y probablemente, ni yo ahorita no conozco todas las áreas. Conozco algunas. Y que ustedes no habían pensado, ¿no? Desde especialistas de producto, que seguramente lo han visto, sí, en hospitales, sí, en empresas, sus propias empresas, empresas privadas, grandes de equipamiento. Pero también tenemos empresas, por ejemplo, que están haciendo estudios de mercado, empresas que hacen estudios clínicos y que necesitan ingenieros para que hagan las pruebas. Empresas que hacen, no sé qué pasa, normas. Hay muchísimos lugares en donde trabajar. En el área de biomecánica, pero también en todas las áreas. Entonces, si ustedes pueden no especializarse tanto al inicio, cuando empiecen a trabajar se van a dar cuenta en dónde pueden continuar. Y tomar entonces los cursos que los pueden llevar ahí. Se colabora con muchas disciplinas y todas son respetables. Creo que una de las cosas que ustedes tienen y que me gusta mucho de la universidad es que, como siempre estamos con otras áreas, la universidad es muy grande, aprendemos a respetar el trabajo de todos, ¿no? Y a ver que todos son importantes y que todos aportan. Entonces, esa mente abierta de aprender de los demás y de colaborar con todos, creo que les va a ser muy bueno. Una habilidad muy interesante que tienen también la universidad es que son buenos en matemáticas, ¿no? Y en esa habilidad de análisis. Y esa la van a utilizar en donde sea que vayan. Les recomiendo, como ya lo he dicho varias veces, estas materias generales que les den buenas bases. Y de ahí ya ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Una cosa muy importante es que tengan la habilidad de comunicación en inglés, escrita, leída, hablada. Porque pues ahorita por Zoom nos vamos a conectar con todo el mundo. Inglés es lo principal, pero de ahí otros idiomas. Alemán que tienen el dinero en Europa. Chino, que ocupa el 10% del mundo, ¿no? Entonces, creo que tener varios idiomas también les va a ser muy importante. No lo dejen como, ay, ¿yo para qué quiero hablar con esos gringos? Al contrario. Es la forma de comunicarse con todo el mundo. Por ejemplo, estoy en un grupo de chat de ingenieros biomédicos clínicos de todo el mundo. Y lo mismo hablamos con el de Bangladesh, que con el de Irlanda, que con el de Sudáfrica, que está pidiendo ayuda porque ya no pueden más con los ventiladores, ¿no? Entonces, poderse comunicar con todo el mundo es muy importante. Y estar abiertos a estarse, a estar aprendiendo, a hablar con otras personas, a ser respetuosos con otras personas y aprender todo el tiempo, ¿no? Seguir siendo curiosos como hasta ahorita. Que les gustó ingeniería porque, ay, voy a hacer cosas, ¿no? Este, seguir haciendo esas cosas. Y bueno, si les... Sabiendo que es una gran investigadora, ¿nos podrías dar algún consejo? Si nos queremos dedicar al área de investigación. Y bueno, si les gusta la investigación, pues lo mejor es entrar a un posgrado. Ustedes pueden buscar posgrados en México, en el resto del mundo. Pero antes de que se vayan al posgrado así de, yo sueño con eso, pues investiguen en los papers quién está publicando en dónde, quiénes han sido sus egresados, qué tan bien les va a los que van egresando, qué tan contentos están con esa área. O sea, ¿qué van a hacer con ese posgrado? O sea, está muy bonito un posgrado, pero ¿qué quiero? Quiero poner mi empresa, quiero entrar a un instituto, quiero entrar a un centro de investigación. ¿Hacia dónde va ese posgrado? Y ahorita creo que es complejo que tomen la decisión así. Y dices, no, yo siempre quise investigación. Es complejo porque todavía no conoces muchas áreas. Entonces empieza con tu servicio social, conociendo algunas áreas. Les recomiendo que los servicios sociales los hagan en hospitales. Ahorita no se puede por el COVID. Pero cuando se pueda, entren a hospitales para que vean cómo es el sistema. Con varios amigos que nunca fueron a hospital y que ahorita son gerentes de, no sé, en Metronic, en Siemens, en General Electric. Si me dicen, me faltó estar en hospital para entender cómo piensan, ¿no? De qué sufren en el hospital. Y entonces poder hacer, proponer cambios. Entonces les recomiendo que se den un tiempo. Y más que tomar más materias y llenarse de cosas, vean el sistema de salud. Pasen un tiempo dentro del sistema de salud para que lo entiendan. ¿Por qué guardan los equipos? ¿Por qué se les rompen de cierta forma? Y entonces cuando sean gerentes van a poder hacer cambios de acuerdo a lo que se necesita de verdad dentro del hospital. Y se van a dar cuenta, pues sí, es que la enfermera ya está muy cansada, ¿no? De ir y apagarle la alarma y la alarma y la alarma. Entonces, ¿por qué no hacemos otro sistema que le permita hacer algo diferente? Pues creo que si les puedo recomendar más que materias ahorita en la licenciatura, acérquense al hospital. Una vez que se pueda, ya que terminamos con esta cosa terrible del COVID, vayan a los hospitales y pasen un tiempo ahí. Y van a ver que les va a dar un panorama muy distinto de lo que es la salud, ¿no? Porque criticarlo es fácil, resolverlo ahí ya no es tanto. Muchísimas gracias, doctora. Realmente quisiera rescatar dos puntos que usted tocó. El primero es lo que mencionó, que no todos nacen sabiendo qué es lo que van a hacer y que van a ser un gran descubrimiento. Creo que eso es algo que me quedó muchísimo después de realizar el servicio social con usted. Fue algo que nos dijo a París y a mí. Y realmente sirve de motivación porque, pues, creo que muchos nos sentimos perdidos constantemente y es completamente normal. Entonces, espero que eso ayude a las personas que nos están sintonizando a iluminarse y a tranquilizarse y tomarse las cosas con calma y seguir experimentando y viendo qué es lo que más les gusta. Y el otro punto que me gustaría rescatar es que sí, es muy, muy, muy importante el trabajo interdisciplinario. Creo que necesitamos el apoyo de todos. Necesitamos colaborar entre todas las carreras para generar cada vez mejores cosas que realmente sean útiles para las personas y no solamente crear por crear. Que es algo que, pues, lamentablemente a veces se hace y que no está bien. Y bueno, pues, para ir cerrando, le gustaría darles un último consejo a todos los que nos están sintonizando para la elección de módulo o, pues, para seguir desarrollándose en la carrera. Sí, fíjate que una de mis hermanas estudió para derecho, estudiaba abogada, para ser abogada. Y la otra estudió nutrición. Entonces, las dos sabían exactamente qué iban a hacer en su vida. A una le dijeron tú vas a hacer esto, vas a ir al juzgado y vas a hacer tus files, etc. Y la otra tú vas a dar tu consulta, vas a hacer esto, etc. Y resulta que yo salí de la carrera. A mí me dieron mi cajita de herramientas y me dijeron, ya eres ingeniera, ve ellas, ¿no? Entonces dije, oh, por Dios, ¿qué voy a hacer? Pues resulta que mis hermanas, una terminó siendo diseñadora de moda, la otra terminó haciendo investigación clínica de cáncer. Y yo sigo siendo ingeniera, haciendo las cosas que me gustan. Entonces, no importa que tú veas que otras personas saben exactamente qué van a hacer con su vida. Lo más probable es que no sea así. Y lo mejor es que tú vayas tomando esas decisiones, que en el momento en que las tomas son pequeñas, si tú te pones en la realidad, dices, ¿qué decisión tengo que tomar ahorita? Que me preocupe mi futuro. Ahorita, ¿qué decisión voy a tomar? Es la decisión entre dos materias, la decisión entre dos lugares de servicio social, la decisión entre dos lugares de estancia, que en realidad no van a hacer mucha diferencia. Pero que si las tomas pensando en, voy a arriesgarme un poquito a conocer otra cosa, tal vez te pueda salir bien y tal vez te pueda salir muy mal. Pero sabes que no son críticas, ¿no? No va a pasarte nada malo. Igual entrar a un trabajo y que después no te guste, no va a pasar nada. Si te das cuenta, en realidad las decisiones son pequeñas y no pasa nada. Uno se arrepiente, a veces mete la pata y la saca y vuelve a empezar. Todas esas personas que parece que saben, en realidad no saben. Cada quien tiene su propia experiencia y no saben. Entonces, pues, pásensela bien, diviértanse, aprendan. Y, pues, eso es todo, ¿no? Lo que pueden hacer, este, dense oportunidades, ¿no? La única responsabilidad que tienen es consigo mismos. No tienen responsabilidad con nadie más. Entonces, pues, ¿qué es lo peor que puede pasarles, no? Van. Son, lo que me gusta mucho de la universidad es que son personas que tienen muchos deseos de aprender. Y eso es buenísimo. O sea, ya con eso la van a hacer, van a ver. Y, pues, nada más. Muchas gracias. Que estén muy bien. Si necesitan, este, si me quieren contactar, ahí les dejé mi correo electrónico al inicio de la presentación para que lo vean y con gusto podemos platicar en otra ocasión. Muchísimas gracias, doctora. En verdad que todo lo que nos dijo fueron consejos muy, muy, muy variosos. Y, pues, solo nos resta invitar a que nos continúen acompañando en las próximas entrevistas de la jornada de orientación para la elección de módulo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!